Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy De tierra santa Soy de dónde nací, dónde voy a morir Mi tierra santa Ey Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito Y la luz en los ojos de mi santa madre Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne El sol cae en mis brazos por la tarde Si preguntan quién soy, soy mi tierra Curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala La vida, la muerte, la pluma y las balas La soledad del rico, el sueño del pobre La verdad es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Porque al futuro vengo de tierra santa Latinoamericano llora, canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de tierra santa Latinoamericano llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria Mis penas por panas desaparecido, memoria Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz en Bolivia Las calles de Chile me busco en invierno El aguardiente de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano Para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy Qué llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi tierra santa